Hace apenas unas horas acaba de filtrarse una información muy importante acerca de Dragon Ball Super. Una información que tiene que ver con este personaje que estás viendo ahora y también con esta transformación. Ya que supuestamente el manga de Toyotaro y Akira Toriyama nos muestra que en primera instancia Black nunca utilizó el Rose sino el Super Saiyajin normal o tal vez el Super Saiyajin 2 o podría ser también el Super Saiyajin Ascendido. ¿Por qué digo esto? Ya que esta transformación de Black se muestra en el manga con rayos a su alrededor. Esto se puede explicar que sea el Super Saiyajin Ascendido o tal vez sea el Super Saiyajin 2. Es por eso que lo comento en este momento. Pero primero que nada te tengo que decir que en el manga las cosas son mucho más lógicas y posibles que su contraparte en el anime. Un mundo donde Black no es invencible y si recibe palizas tanto de Goku como de Vegeta. Un mundo donde es curado por Zamasu mas no curado por él mismo. Un mundo donde los roles son mejor jugados y cada cosa tiene una mejor explicación. Por estas y otras razones es por ello que el manga es mucho mejor que el anime. Ya que el manga está siendo supervisado por Akira Toriyama y dibujado por Toyotaro. Un gran fan de esta serie y un gran dibujante. Por eso es que debemos entender muchas cosas. Hay veces que en la historia del manga se revelan situaciones las cuales son trascendentales en la historia. Así como lo fue el poder de Daishinkan y su superioridad sobre Seno-sama. Y demás situaciones como estas que saldrán más adelante en este manga. Así que debemos de ver las dos cosas para poder comprender hacia donde nos quiere llevar Akira Toriyama y su guion. Especulando un poco sobre la historia del manga basándonos en lo que ya vimos en el anime. Yo pienso que en el momento en que Black despierta la Oz y abre el sendero hacia el otro universo. Es posible que en ese momento sea cuando despierte el poder del Super Saiyajin Rose. Así que amigo, si te gustó el video, no olvides apoyarme dejando tu like, comparte el video y comenta aquí abajo. Como te gustaría más que fuera la serie, así como lo está haciendo el manga o como lo ha estado haciendo el anime. Nos vemos, hasta la próxima. Namaste, Dios los bendiga. ¡Gracias!